A ver, ¿han hecho reportajes sobre eso los medios? ¿La información? No hay. Por eso tengo hasta ganas de hacer la mañanera los sábados y domingos. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a hacer una votación. Que levanten la mano los que quieran mañanera, sábados y domingos. A ver, hasta ahí. Bueno, son como uno. A ver, manténganla. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bájenla. Que levanten la mano los que no quieran mañanera ni sábados y domingos, sino nada más de lunes a viernes. Ah, pues va a haber mañanera, sábados y domingos. A ver, que levanten la mano los que se abstienen. Bueno, tomen en cuenta la propuesta. Sábado y domingo, porque los conservadores y sus voceros aprovechan el fin de semana. Entonces, pues lo voy a pensar, porque es importantísima la información. No, informan. No se garantiza el derecho a la información por parte de los medios de comunicación convencionales. Entonces, vamos a ver qué hacemos.